Vamos al cumbión, en vivo somos Sonora Que rico, mira que sabroso Ay que rico Y las trompetas de oro, vaya a ser Guampea chamaco, guampea Y que destapen las otras, Charlie destapate las otras Y vamos al cumbión Oye Richard Mira la vecina, siempre está en la esquina Es que a mí es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va a cruzar los ojos Ella siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche para el gran cumbión Ya todos los compas están contando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cintura Como una deosa de baile Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la goma Y a la cumbia ese ritmo se pone caliente, caliente A tía mía que se ponga en frente Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta Como sonores El ritmo se pone caliente, caliente A tía mía que se ponga en frente Y con la cumbia es bailar Xochara, piguero Una vez que la mañana ¡Vaya! ¡Vaya en hacerlo! Mira la vecina siempre está en la esquina Es que a mí es lo que me fascina Es que mira como mueve la cintura Es que mira como va a sonar un sur Ella siempre tan excitante Deja corazones tan palpitantes Ya va a llegar la noche para el gran combión Ya todos los compas se están contando Es que quieren verla bailando Es que quieren verla sudando Es que ella baila la cumbia Como una piensa de paite Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta la cumbia Ese ritmo te pone caliente A ti y a mí al que se ponga Es que lo que quiere ella es bailar A ella le gusta Como un color Ese ritmo te pone caliente A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga A ti y a mí al que se ponga